Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, choque por alcance en periférico a la altura de López Mateos complica la circulación en esta vía desde 8 de julio con dirección a Mariano Otero, al igual que en López Mateos de San Agustín a Plaza del Sol y comienza a congestionarse acueducto de Puerta de Hierro a Patria así como carretera Tesis Tan desde carretera Colotlán hasta Juan Pablo II. Se reporta semáforo descompuesto en niños héroes al cruce con Unión. La temperatura esta mañana es de 18 grados centígrados y el cielo se encuentra nublado. Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.